Hola amigos, buenos días amigas y amigos de YouTube. Me encuentro aquí en la barra de unos amigos que vamos a subir a unos coches de carrera, bastante rápidos y muy modernos. Así que bueno, ahora vamos a mostrar unas imágenes, como hago siempre, a ver qué tal. Venga, vamos con ello. Estoy sonriendo, no es que nadie me diga. Bueno, aquí no hay muy sabor. Hola, muy buenos días amigas y amigos de YouTube. El tutorial que voy a colgar ahora es uno que me han pedido, que se estructura ni más ni menos de los chichos. Es un tema súper famosísimo de ellos. Vale, y este es el tema típico que la rueda de acordes es la menor, sol, fa y mi. Vale, atentos a los cortes que voy haciendo, que son lo único que es un pelín más difícil, pero que tampoco es difícil. Vale, el inicio lo vamos a hacer con mi y con fa. Vale, el inicio lo vamos a hacer con mi y con fa. Lo vamos a hacer con mi y con fa. ¿Lo vamos a hacer con mi y con fa? Tiene un tiempo y la marchita. Tiene un tiempo y las marchitas. La hermosura es por la rosa. No va a decir eso. No, 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 no. Bueno, lo que hacemos en ese corte, es decir, el compás de la rumba hace esto, ¿vale? Por la última subida se la quitamos y damos un santo. El hombro hace una mocita, se brilla y no brilla más. Lo hace, hace voz. 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 Lo hace. ¿Por qué tus bebés morían? ¿Por qué tus bebés morían? ¡Vente y se me guardan! ¡Vente y se me guardan! ¡Vente y se me guardan! ¡De toda el vida! ¡Vente y se me guardan! No, 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 no. 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 No hace falta repetir malas cosas, ya habéis visto que es todo el rato lo mismo, todo el rato los mismos cortes en los nuevos sitios, lo he hecho despacito para que veáis bien dónde va cada cosa, así que yo creo que es más que suficiente para poder tocar este tema. Bueno, pues nada más, con esto me despido, con este tutorial que me habéis pedido, seguiré poniendo tutoriales y nada, pues lo que digo siempre, espero que disfrutéis de ellos, ¿vale? Venga, venga, adiós y feliz verán a todos.